Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero solo ok, no está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como Mira o Embrel, RIMVOC es distinto y puede ayudar. RIMVOC es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. RIMVOC puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico RIMVOC, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por RIMVOC. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo AVI pudiera ayudarte a ahorrar. ¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo. La artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una hinchazón dolorosa que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad de las articulaciones. Este trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales como la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir Articulaciones sensibles a la palpación, calientes e hinchadas. Rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad. Cansancio, fiebre y pérdida del apetito. Alrededor del 40% de las personas que padecen artritis reumatoide también experimentan signos y síntomas que no involucran a las articulaciones. La artritis reumatoide puede afectar muchas estructuras no articulares, incluido lo siguiente, piel, ojos, los pulmones, corazón, riñones, glándulas salivales, tejido nervioso, médula ósea, vasos sanguíneos. Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden variar en gravedad e incluso pueden aparecer y desaparecer. Los periodos de mayor actividad de la enfermedad, denominados brotes, se alternan entre periodos de remisión relativa, cuando la hinchazón y el dolor se disipan o desaparecen. Con el paso del tiempo, la artritis reumatoide puede provocar que las articulaciones se deformen y salgan del lugar. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer artritis reumatoide son Sexo. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar artritis reumatoidea. La edad. La artritis reumatoide se puede producir a cualquier edad, pero más frecuentemente comienza a mediana edad. Antecedentes familiares. Si un familiar padece artritis reumatoide, el riesgo de que padezcas la enfermedad puede ser mayor. Tabaquismo. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Exposición ambiental. Algunas exposiciones como asbestos o sílice pueden aumentar el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Obesidad. Las personas, especialmente las mujeres de hasta 55 años que tienen sobrepeso o son obesas, pareciera que presentan un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Complicaciones. La artritis reumatoide aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis, nódulos reumatoides, sequedad en los ojos y la boca, infecciones, composición anormal del cuerpo, síndrome del túnel carpiano, problemas del corazón, enfermedad pulmonar, linfoma. Tratamiento. La artritis reumatoide no tiene cura, pero los estudios clínicos indican que la remisión de los síntomas es más probable cuando el tratamiento comienza temprano con medicamentos conocidos como medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. Medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. Estos medicamentos pueden retrasar el avance de la artritis reumatoide y evitar que las articulaciones y otros tejidos sufran daños permanentes. Para más información sobre la artritis reumatoide, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda, en MSP te queremos saludable. Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero solo ok, no está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como mira o embrel, RIMBOC es distinto y puede ayudar. RIMBOC es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. RIMBOC puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más, con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca, corren mayor riesgo. No tome si eres alérgico o RIMBOC, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por RIMBOC. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo ABBI pudiera ayudarte a ahorrar.